de la tarde con veinticinco minutos, que gusto poder saludarlos esta tarde de miércoles, ya mitad de semana con toda la actitud y con toda la información del pronóstico del tiempo, vamos a conocer las condiciones actuales que se establecen aquí en Tampico Madero y Altamira con una temperatura de los veintinueve a treinta grados centígrados esta tarde de miércoles, recuerden se pronostican las bandas nubosas del huracán, del huracán que se está afectando esa parte del Golfo de México, de categoría dos, las bandas nubosas pudieran afectar a esta región del noreste del estado de Tamaulipas, aquí por Matamoros ya se encuentran algunas bandas nubosas que pudieran generar algunas inestabilidades para estas próximas horas, principalmente en el litoral del Golfo de México, para esta región de la zona sur de Tamaulipas, también podemos tener algunas inestabilidades en el transcurso de estas próximas horas. Punto de rocío al momento con dieciséis grados centígrados, la humedad relativa con un cuarenta y cinco por ciento. La presión atmosférica ya se encuentra estabilizándose con mil catorce milibares, recuerde días anteriores teníamos la presión algo elevada con mil veinte, mil veintiuno, al momento completamente estable con mil catorce milibares. El viento lo tenemos actualmente proveniendo del norte al noroeste a catorce kilómetros por hora y la visibilidad a más de diez kilómetros. Estas son las condiciones actuales para esta región, vamos a ver cómo se encuentra el termómetro a esta hora del día, aquí en el estado de Tamaulipas, condiciones estables al momento, no se registra ninguna inestabilidad, pero para estas próximas horas posiblemente incremente la nubosidad para esta región, principalmente de aquí en el estado, para esa región del municipio de Matamoros, para Soto La Marina y para esa parte de la zona sur de Tamaulipas, las bandas nubosas de este huracán delta de categoría dos estará afectando y moviéndose para esa región del Golfo de México, posiblemente con destino para al norte. Es lo que está generando inestabilidades principalmente sobre el sureste de la República Mexicana, lluvias intensas con actividades eléctricas, rachas de viento muy fuerte principalmente para la península Yucatán, desprestandose para Campeche, para Tabasco, alguna parte del sur de Veracruz, igual tendrá algunas precipitaciones para Chiapas. Se aproxima la onda tropical número 38 que se estará generando inestabilidades sobre esa parte de Chiapas y lentamente se estará disipando, desplazándose para el sur de la República Mexicana. Igualmente, en las costas, aquí en el Golfo de México, incrementa más la nubosidad del día de hoy por la tarde, ¿por qué? Por esta nubosidad muy amplia que contiene este huracán número de categoría número dos, al igual que en el Océano Pacífico, tenemos el ingreso de humedad, se encuentra otro huracán lejos de afectar la República Mexicana, sin embargo, las amplias bandas nubosas pudieran generar inestabilidades para la costa de el Océano Pacífico. Hay que estar muy pendientes de los cambios que se llegaran a ocurrir en estas próximas horas. De momento vamos a conocer las condiciones actuales para Nuevo Laredo, marcando el termómetro, los 29 grados centígrados, las temperaturas máximas para el día de hoy de los 29 a 30 grados en la mayor parte de esta región del noreste del país. Para Reynosa, marcando los 29 grados centígrados, Matamoros, temperatura actual de los 28 grados. Ciudad Victoria, la capital del estado, teniendo una temperatura actual de los 30 grados centígrados, sensación térmica de los 31 a 32 grados. Soto de la Marina, marcando el termómetro, los 31. Aquí en Tampico, Madero y Altamira, teniendo una temperatura actual de los 29 a 30 grados centígrados, al momento no se generan ningunas precipitaciones, pero para el transcurso de estas próximas horas, pudiéramos tener algunos chubascos, algunas lluvias aisladas en esta región del noreste de la república. Vamos a ver el avance para estos próximos cuatro días de la semana. ¿Qué nos esperan? Tenemos incluso que en miércoles se registraron unas temperaturas muy muy frías, unas heladas matutinas, principalmente en las zonas altas de los estados, así como también en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, en algunas de las vistas del ambiente, en Veracruz, así como también en Puebla, temperaturas muy frescas, de los cero a cinco grados centígrados, así como también en el Valle de México. Esto por la masa de aire de los frentes pasados que se registraron en esta parte de la república mexicana, que estuvieron generando ese ligero descenso de temperatura, permanece desplazándose sobre el Golfo de México para esos próximos días, dejando de afectar la república mexicana. Ya vamos a normalizarnos un poco con estas temperaturas que normalmente tenemos en esta región, aquí en el noreste del país. Días pasados se registraron temperaturas de los 18 a 21 grados centígrados, ya incrementa más, con temperaturas más templadas, de los 23 a 24 grados como mínimas para estos próximos días. El día de mañana jueves, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 32, mínima de los 23 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, recuerde, con algún potencial de inestabilidades para la costa, principalmente aquí del Golfo de México. Para el día viernes, cielo soleado, máxima de los 33, mínima de los 25 grados centígrados. Para el fin de semana, el día sábado, cielo parcialmente nublado, máxima de los 31 grados centígrados, mínima de los 25. Día domingo, temperaturas igualmente calurosas, permanecen amaneciendo con la mínima de los 25 grados centígrados, máxima de los 30, con un cielo parcialmente nublado. Este es el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana, recuerde, tenemos el huracán de categoría número dos, de categoría dos, que estará generando inestabilidades, principalmente sobre el sureste del país, pudiéramos tener algunas nubosidades que afecten a esta región del noreste de la República Mexicana. Esta información la completaremos en la segunda parte del pronóstico del tiempo, recuerde, continuamos con más información, esto es Noticieros Canal 26, regresamos. Dos de la tarde con 13 minutos, gracias por continuar con nosotros, continuamos con más información del pronóstico del tiempo a esta hora del día, alcanzando la temperatura de los 30 grados centígrados, sensación térmica, calurosa, bochornosa, de los 31 a 32 grados. La presión atmosférica normalizándose con 1.012 milibares. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy en la República Mexicana, el huracán de categoría dos ya se localiza sobre el Golfo de México, esto generando las bandas nubosas, inestabilidades principalmente para esa región del sudeste del país, lluvias intensas para estas próximas horas, así como también las bandas nubosas van a generar inestabilidades para esta región del noreste de la República Mexicana, pero de momento afecta principalmente sobre esta parte de la península de Yucatán, al Oriente, en el norte de Quintana Roa, así como también algunas lluvias se pudieran ver reflejadas para estas próximas horas, para Campeche, para Tabasco, así como también para el sur de Veracruz. Esto intensifica, como le comento, las bandas nubosas afectando esta región del noreste de la República Mexicana, igualmente para Chiapas tendremos algunas posibles inestabilidades para estas próximas horas, para Oaxaca, Itzmo y Golfo de Tehuantepec tendremos rachas de viento de los 70 a 80 kilómetros por hora. Para esta región del sureste del país tenemos un oleaje muy elevado de los 5 a 9 metros de altura, al igual que tendremos rachas de viento de los 175 a 205 kilómetros por hora. Es lo que está pasando principalmente en esta parte del sureste del país, incrementa el oleaje, inundaciones para las zonas bajas, principalmente las zonas costeras de esta región aquí en el Golfo de México. Tenemos la masa de aire fresco igualmente permanece sobre la República Mexicana, generando algunas inestabilidades, pero para la zona de Chihuahua, para Durango, para parte del centro de la República, alguna parte del oriente, incluyendo el Valle de México tenemos temperaturas muy muy frescas de los 0 a 5 grados centígrados esta mañana en las zonas matutinas y en las zonas serranas principalmente, zonas que se mantienen con las temperaturas más frescas del día de hoy. Para estas próximas horas, para estos próximos días ya se va esta masa de aire expresándose sobre el Golfo de México, ya no va a generar esas temperaturas frescas, ya se van a normalizar con los 24, 25 grados centígrados con las temperaturas mínimas por la mañana. Tenemos la tormenta tropical Norbert que se encuentra ubicado sobre la Oceana Pacífico, no representa riesgo para la República Mexicana, pero las bandas nubosas pudieran causar algunas pequeñas inestabilidades principalmente para Nayarit, para Colima, para esta parte del Oceano Pacífico. La onda tropical número 38 se desplaza sobre el sur de la República Mexicana, las bandas nubosas igualmente pudieran causar algunas posibles inestabilidades, algunos chubascos. Las lluvias intensas que se registran, como le comenté a su momento, permanecen sobre esta región del sureste del país. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tendremos para el día de hoy. Algunas inestabilidades marca aquí el mapa la República Mexicana, las bandas nubosas de este huracán delta de categoría 2 ya se encuentra ubicado sobre esa parte del Golfo de México, se estará desplazando y desplazándose sobre el norte del Golfo. Va a generar inestabilidades para Yucatán, el norte de Quintana Roo, para Campeche, para Tabasco, son las lluvias más intensas, pero igualmente para el sur de Veracruz, para Chiapas tendremos inestabilidades por todas esas bandas nubosas. En esta región, para aquí en el noreste del estado de Tamaulipas, posibles inestabilidades para estas, para esas próximas horas y para esos próximos días. Tenemos rachas de viento de los 70 a 80 kilómetros por hora y pues aquí en la península de Yucatán, en el sureste del país, rachas de los 175 a 205 kilómetros por hora. Es lo que está pasando el día de hoy, la tormenta tropical Norbert no afecta a la República Mexicana, sin embargo, algunos pequeños chubascos por las bandas nubosas pudieran afectar a esa parte de Nayarit, Jalisco y Colima. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tendremos aquí en el Golfo de México. Ya se está desplazando lentamente este huracán de categoría 2 para esta región del Golfo de México, con destino hacia el norte. Las bandas nubosas acá, como le acabo de comentar, afectan a esta región posiblemente, principalmente aquí en el noreste del estado de Tamaulipas, aquí en el litoral del Golfo de México, posibles inestabilidades para estas próximas horas. Hay que tomar las debidas precauciones, tenemos una temperatura templada, el día de mañana un ambiente templado por la mañana y ya más cálido bochornoso en el transcurso de mediodía y de la tarde, igual con alguna posibilidad para algunos chubascos. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana, que nos esperan el día de mañana jueves, cielo parcialmente nublado, la máxima alcanzando los 32 grados centígrados, mínima de los 23 grados. Para el día viernes, cielo soleado, máxima de los 33, mínima de los 25 grados centígrados. Iniciamos el fin de semana con temperaturas calurosas y bochornosas. Día sábado, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 31, mínima de los 25 grados centígrados. Y para el día domingo, cielo parcialmente nublado, máxima de los 30, mínima de los 25 grados centígrados. Este es el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Recuerde, algunos posibles chubascos, algunas posibles inestabilidades pudiéramos tener en transcurso de estas próximas horas, afectando principalmente esa parte de la costa del Golfo de México. Vamos a ver la información solar para el día de hoy, miércoles, ya mitad de semana. Tendremos el ocaso a las 7 de la noche con 12 minutos. Para el día de mañana, jueves, tendremos el orto 7 de la mañana con 25 minutos. Y el ocaso a las 7 de la noche con 11 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Recuerde, síganos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Césimo Morales. La presión atmosférica se encuentra completamente estable con 1,012 milibares, alcanzando una temperatura actual como máxima para el día de hoy de los 30 grados centígrados. En estación térmica bochornosa, calurosa de los 31 a 32 grados. Qué gusto poder saludarlo esta tarde de miércoles. No me voy sin agradecer mi vestuario de el día de hoy a Charlotte Tampico Boutique. Recuerda que tienen descuentos desde un 50 a un 60 por ciento. Visita su página de Instagram y de Facebook. Que tenga un excelente día. Continuamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos.